preocupante también. Hola Cris, ¿cómo estás? Muy buen día. Sí, como vos decías, es un proyecto que genera preocupación en todo el mundo, sobre todo en los sectores IBAI, que en este caso en la Argentina ha trascendido de los sectores ambientalistas y se ha vuelto como una manifestación multisectorial, es lo que determinó que de hecho Cancillería pospusiera este proyecto para instalar megadranjas porcinas. Lo que pasó fue que la Cancillería el pasado 30 de agosto decidió que va a posponer este posible acuerdo, o sea, este posible acuerdo para instalar los megadranjas hasta por lo menos el mes de noviembre. Y la idea o la justificación por la que lo van a posponer es porque en el memorándum de entendimiento que tiene Cancillería con China establecieron un nuevo artículo donde aseguran el respecto a las leyes de protección animal, los recursos naturales y el avión. ¿Esto por qué? La suspensión viene dada en realidad también junto con unas mega manifestaciones, bueno, por el contexto de pandemia virtuales, pero en las que se sumaron personas de todo el país y de hecho recordemos que en muchos lugares del país hubo manifestaciones físicas de personas que salieron a la calle a protestar en contra de este proyecto porque lo que instala no es solamente por una cuestión de, o sea, la queja ambiental, ¿no? No es solamente una cuestión de respeto a los animales, a los animales, sino que estas megadranjas pueden ser los focos de futuras pandemias que de hecho es lo que se está más quedando a la vuelta del COVID y es lo que había pasado hace un poco, hace un par de años con la gripe aviar. Al estar los animales tan hacinados en estas megadranjas, las situaciones son muy propicias para que el mínimo virus que se meta contagie en muy poco tiempo, en muy pocas horas, de hecho, a todos los animales de las megadranjas y por supuesto a todas las personas que trabajan ahí y de ahí se expanda la enfermedad, ¿no? Andrea, ¿hay algún tipo de experiencia en el mundo parecida a esta que haya avanzado, llamémosle de manera positiva, que se haya concretado como para tener referencia? Porque ya recuerdo que en algún momento hablaste, ¿no?, del vínculo de los animales, a veces con la exageración o yo diría el aprovechamiento de la mano humana que tiene algunos excesos que traen consecuencias negativas. ¿Pudiste ver algo? Mira, en el mundo hay las megadranjas, las granjas estas donde los animales están hacinados, se repiten en todas partes. Es la manera, o sea, últimamente, en los últimos años, sobre todo en los últimos, te diría, 30 o 35 años, es la forma en la que se ha transformado la producción animal en un montón de lugares y se hace con ganado vacuno, se hace con pollos y gallinas y también se hace con cerdos. Esto lo que han hecho con los animales ambientalistas y, de hecho, lo han alertado incluso Naciones Unidas, es que si estas condiciones de producción no cambian, obviamente todavía hay muchos productores que no están trabajando así, pero se está haciendo cada vez más masivo. Y lo que Naciones Unidas ha advertido es que si estas condiciones de producción no cambian, vamos a estar expuestos a posibles pandemias como la que estamos viviendo ahora en muchas otras oportunidades. Entonces, el tema es que la megaproducción de esta forma, o esto es lo que por lo menos ha dicho Naciones Unidas, ha dicho varias empresas, genera la posibilidad de que una pandemia sea muy fácil de estallar como la que estamos viviendo ahora, que de hecho ha estallado en China. Bueno, vamos a estar mirando de reojo, ¿no? Porque otra complicación así y volver a encerrarnos en casa me parece que no es positivo para nadie. André, muchísimas gracias. No, Cris, por favor. Un último dato y es que la mayoría de las pandemias, por lo que llama tanto la atención, que la mayoría de las pandemias que están viviendo justamente son enfermedades transmitidas de animales a humanos. Entonces, es un dato no menor. Y preocupante, y preocupante. Muchas gracias, André. Nos vemos en la próxima. Nosotros nos vamos una...